Bienvenidos queridos hermanos y hermanas al evangelio de hoy. La iglesia celebra en este día 23 de junio la fiesta de la natividad de San Juan el Bautista, el precursor del Señor. Es muy importante esta fiesta para nosotros. No en todas las iglesias se celebra esta fiesta. Algunos hoy día proclamarán el evangelio de Mateo, lo correspondiente al jueves de la duodécima semana del tiempo ordinario. Nosotros hoy día vamos a proclamar el evangelio de Lucas para seguir lo que la iglesia nos propone también en este día que es celebrar la natividad de San Juan el Bautista. Escuchemos el evangelio de hoy. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. En cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el rito del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para incienso. Toda la multitud de fieles estaba afuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías, se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Bien, queridos hermanos, en esta fiesta de la natividad, del nacimiento de San Juan el Bautista, muy importante la figura de Juan el Bautista. Sabemos que vemos en el Evangelio, en la primera parte, la incredulidad. Primero la situación, la realidad de Zacarías e Isabel, lo dice el Evangelio, ¿no? Eran justos, pero no podían tener hijos por una situación concreta. Isabel dice que era estéril. Y además dice que los dos ya eran de avanzada edad. Esto, esta es la realidad. Ahora, Dios actúa, entra en nuestra realidad, porque conoce nuestro corazón. ¿Y cómo responde Zacarías al anuncio del ángel? Que dirá luego, más adelante, en el mismo Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio está tomado del capítulo 1 de Lucas, de los versículos 5 al 17. Pero en el capítulo 18, perdón, en el versículo 18, dirá Zacarías al ángel, ¿en qué lo conoceré? O sea, se suscita la incredulidad. O sea, que verdaderamente no era lo que deseaba el corazón, no era lo que él le pedía en el servicio sacerdotal. Recordemos que era de la casta sacerdotal, Zacarías. Lo mismo se dice de Isabel, que provenía de la descendencia de Aarón. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto? Que Dios quiere intervenir en nuestra realidad. Quiere que nuestra vida se transforme y se llene de luz. Este es el don y la gracia de la conversión, que es algo que muchas veces tú no te esperas. Zacarías ya había perdido la esperanza, ya vivía por vivir. Había perdido todas las esperanzas en Dios. ¿Os recordáis también de Abraham? Pues con Zacarías pasa lo mismo, solo que Zacarías no cree. Solo que Zacarías lo mete en duda. Solo que Zacarías no sale del temor. No se abre a la voluntad de Dios. No se abre a la gracia. Saben que la palabra Juan, el nombre Juan, por eso el mismo ángel Gabriel, porque sabemos que es Gabriel, luego lo dirá también, dice No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. ¿Y qué significa Juan? Juan, sabemos que significa gracia de Dios. Lo dice la Biblia de Jerusalén. Y a pesar de esta situación, de todo esto, no es un hijo lo que esperaba Zacarías, dice la Biblia de Jerusalén. Pedía en su oración otras cosas. La oración que el sacerdote presentaba en nombre del pueblo debía de versar más bien sobre la salvación mesiánica. O sea que Dios sorprende a Zacarías. ¿Por qué? Porque lo hace entrar en su realidad. Le dice allí donde tú ya has perdido las esperanzas, pues yo intervengo. ¿Por qué he escuchado tu oración? ¿Por qué he escuchado la oración de tu esposa? ¿Por qué he escuchado el sufrimiento de ustedes? ¿Cuán importante es el nacimiento de Juan el Bautista que quiere transformar la vida de una familia? Ojalá también la transforme. Ojalá transforme también tu familia. Ojalá el Señor te conceda esta gracia. La gracia de la novedad. De que Él viene a iluminar lo que tú no ves. Viene a hacerte ver su gracia. Quizás algo que tú ni siquiera consideras importante para tu vida. Porque ya estás viviendo una vida plana. Y este niño que viene, dice el Evangelio, te llenará de gozo y alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Esto no le basta a Zacarías. Impresionante. Pero esto no le basta. O sea, que alguien te diga que va a venir a cambiar tu vida y que te va a llenar de alegrías y que te va a llenar de esperanzas nuevas. Impresionante. Y además, dirá el ángel, porque será grande ante el Señor. Muchas veces nosotros no tenemos esperanzas en el futuro. ¿Cuántos padres, cuántas madres no tienen esperanza en sus hijos? ¿O cuántos hijos no tienen esperanzas en sus familias? Por eso desde pequeños, ya en la adolescencia, se rebelan contra todo. Y deciden hacer su propia vida. Deciden hacer su propia historia. Paralela, totalmente alejada de la historia familiar. Hoy, pidámosle al Señor verdaderamente que se realice en nosotros lo que Dios quiere realizar en Zacarías. Esta gracia de este niño que viene a transformar la vida, no solamente familiar, sino que además tiene una misión. Dice, convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque estará lleno del Espíritu Santo. Pidamos esto para nosotros para poder vivir la vida de Juan el Bautista. Aquel que va delante del Señor, luego lo dirá, lo confirmará. El mismo Zacarías, en el canto del Benedictus, en el himno, que se reza todos los días en las laudes. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Y allí está confirmando que cree a las palabras del ángel. A ti te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de los pecados. O sea que allí cree. Cuando Zacarías pasa de la incredulidad, por eso se queda mudo. Ustedes conocen mejor que yo la historia. Pasa de la incredulidad, de la oscuridad, a la fe. Y cuando hay fe, entonces se puede cantar un cántico nuevo. Y cuando hay fe, entonces se pueden tener esperanzas nuevas. Y cuando hay fe, entonces toda nuestra vida se transforma. Se transforma en alegría. En la promesa que nos ha hecho el Señor. Pidamos la intercesión de San Juan el Bautista para que nuestra vida pase de la tristeza a la alegría. Esa alegría de saber de que Dios es capaz de romper todo aquello que nosotros hacemos muro. Todo aquello con lo cual nosotros levantamos muros entre nosotros y Dios y entre nosotros y los demás. Quería terminar la meditación de hoy con la oración colecta justamente de esta fiesta que es bellísima. La oración colecta, ustedes saben que se reza en la misa. Es la que recoge la oración de todos. Por eso se llama colecta. Dice, Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu iglesia, es decir, a nosotros, el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Porque esto es lo que trae Cristo. A esto prepara y por esto prepara el camino Juan el Bautista, incluso al dar su vida por defender la verdad. Y la verdad es Cristo. Cristo que nos ha regalado una nueva vida, que nos ha hecho pasar de las tinieblas a la luz, que ha perdonado nuestros pecados y que nos regala vida y vida en abundancia. Este don, esta gracia, llegue a todos nosotros en este día. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a suscribirse a nuestro canal. No se queden fuera. Déjenos un like, suscríbanse y activen la campanita para las notificaciones. También les invito a dejar aquí en la cajita de los comentarios vuestras oraciones. No se olviden que estamos preparando el segundo capítulo de lo que será las catequesis del Padre Nuestro. Esta meditación a partir del catecismo de la Iglesia, los padres de la Iglesia, la Escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, y si no lo han visto todavía el primer capítulo, aquí lo van a poder ver al final del video. Bien, un fuerte abrazo para todos y les invito a compartir esto en sus redes sociales. Que tengan buen día. Gracias.